Pues Toledo O viene de Toledo, Ohio, que es la abreviatura del estado donde es nuestro contrabajista, Roderick Owens, porque nosotros somos de Easy Hill, Tennessee, y allá por 1926 fuimos a recogerle la primera parada de nuestro viaje, fue Toledo, Ohio, para empezar a hacer música con él, y bueno, ese es el nombre del segundo disco. Expectativas, yo creo, bueno, desde que formamos Tómacos, fue algo bastante natural que ha ido llegando todo, al principio no teníamos nada previsto que íbamos a hacer, ni cómo iba a funcionar, pero rápidamente fue expandiéndose, ¿no?, y teniendo bastante éxito en muchos pueblecillos y tal, donde empezamos a hacer las giras y todo esto, y realmente el primer disco salió igual de natural que ha salido este segundo disco. Sí que es cierto que ahora estamos como un poquito más centrados, ¿no?, en el sentido de ver que está funcionando y queremos apoyarlo, ¿no?, y seguir remando con esa barca y no solamente dejar que nos lleve la corriente. Entonces yo creo que es tocar mínimo lo mismo que tocamos con la anterior gira, y bueno, bueno, desde luego mejorar el espectáculo, mejorar el show y acercarlo a todos los pueblos que podamos y a todas las ciudades que podamos de España. Hay bastantes diferencias. El primer disco fue quizás más de campo, más de Easy Hill Tennessee, ¿no?, del pobrecillo donde veníamos, en el sentido de que eran más las raíces americanas, de blues, de country, y en este segundo disco ya se nota la evolución y la llegada a la ciudad, ¿no?, a las ciudades donde los locales clandestinos están constantemente tocando swing, tocando Dixieland, Charleston, y es un poco a lo que hemos evolucionado, ¿no? Siempre está el elemento común, ¿no?, el leitmotiv un poco de Tomacos, que es el humor. Todas las letras de las canciones pues siguen teniendo ese toque de humor, ese toque cómico con el que contamos las cosas, pero sí que ahora hay mucha más instrumentación, hay vientos, hay piano, hay batería, hay cosas que hacen mover un poco más el esqueleto, ¿no?, que hacían en el primer disco. Yo creo que hay algunas bandas que intentamos tomar el testigo de lo que se hacía en aquella época, ¿no?, porque ahí en el pop y en el rock ha habido como una evolución desde que se crearon el rock en los años 50 con el Boogie Boogie y con el, yo que sé, Rhythm & Blues y todo esto, y el pop allá por los 60 siempre han estado en constante evolución, han ido apareciendo nuevos subestilos, etcétera. Sin embargo el swing, todas las bandas actuales es como que intentan emular aquello, no reconstruirlo, no volver a coger el testigo e intentar evolucionarlo, ¿no? Siempre vamos a un sitio que están tocando swing y siempre son versiones de canciones del pasado. Y yo creo que un poco lo que intentamos nosotros es eso, es traer, o sea, mantener viva esa llama pero también reformularla, ¿no? Entonces podríamos ser de 1926 como podríamos haber aparecido ahora en el panorama y, yo que sé, es intentar darle ese punch al swing, ¿no? Porque ahora además está súper de moda, hay un montón de escuelas de swing, academias, donde todo el mundo está empezando a bailar y recuperar eso, ¿no? Entonces vamos a traer eso de vuelta y vamos a hacer, aportar nuestro granito de arena, ¿no? No estamos inventando la rueda pero vamos a intentar darle un punch. El directo, la verdad es que ha evolucionado un montón también, a pesar de que en el disco haya colaboradores o tal, nosotros seguimos manteniendo el formato de cuatro personas en acústico, entonces podemos dar conciertos en todos los sitios, hemos dado matinales del Bermud para padres con sus hijos, conciertos de festivales mayoritarios, salas, a pie de calle, un poco de todo. Pero sí que es cierto que estos temas han venido rodados, incluso antes de grabar el disco estuvimos muchos, muchos conciertos rodándolos, ¿no? Y viendo también las sensaciones y las reacciones de las personas cuando los escuchan, ¿no? Entonces íbamos cambiándolos en base a cómo reaccionaba a la gente, somos un grupo que intentamos constantemente adaptarnos al público en el que estamos, sobre todo para que no sea un concierto igual cada vez, ¿no? Sino que sea un poco bodevil, que no sea una sucesión de canciones como tal, sino que también nosotros hacemos sketches, hacemos monólogos, hacemos baile, hacemos actuación. Entonces es un poco traer de vuelta esos espectáculos de los años 20 y 30 en los que era todo, ¿no? Un espectáculo al completo, ¿no? Simplemente una canción y otra y otra, ¿no? Entonces es un poco lo que vamos a intentar en esta gira. Bueno, nosotros cada vez que terminamos un disco ya tenemos compuesto el siguiente, pero eso nos van a matar si empezamos ya a trabajar en ello, vamos a, queremos darle mucha vida a este. Pero sí que, vamos, proyectos así en futuro estamos preparando un espectáculo muy muy chulo para niños, para también acercar este tipo de música a los niños y contarles un cuento que vaya uniendo todas las canciones una tras otra y que también lo puedan disfrutar los padres. Entonces es un poco de humor así irónico, que los pueden pillar los niños que se van a reír, pero los padres encontrarán algo más detrás de ello y desde luego dar muchos conciertos. Tenemos bastantes giras ya confirmadas y más que tienen que llegar después de verano, así que por ahora es darle mucha vida a Toledo, Ohio y bueno, en el futuro ya se verá, pero vamos, habrá más, habrá más, habrá más Tomacos seguro. Hola, muy buenas, soy el Capitán Edward Neal de Tomacos, estamos presentando nuestro segundo disco Toledo, Ohio y queríamos mandar un fortísimo saludo a todos los videooyentes de Aquí se toca otra y que os invitamos a disfrutarnos en nuestras redes sociales y todo lo que tenemos online que se está resumido en www.tomacos.com, Tomacos con dos Cs. ¡Ostras! Bueno, por el día que hace hoy a lo mejor sopa castellana, por intentar llenar un poquito de calorcito, pero puede ser que cochinillo, puede ser que cayera. Lo que pasa es que en la banda hay dos que son vegetarianos, entonces tiraríamos algo más, menos cárnico, pero vamos, comer ahí seguro, pero seguro, necesitamos ir ya a Segovia.